... Yo comencé como empresaria de mi propia empresa en 1988... ...quiere decir que llevo 28 años como empresaria de joyería... ...en aquel tiempo yo me asocié a la asociación de joyeros... ...y era la única mujer que había... ...era la única mujer que había al frente de una empresa de joyería... ...cuando asistí a las reuniones de la asociación de joyeros... ...pues podía haber 50 hombres y yo... ...me llamaban niña, era... ...se dirigían a mí, la niña que se siente... ...pero es que era la niña... ...es un mundo que efectivamente está acopado por hombres... ...pero yo diría que no es... ...eso ha sido siempre pues un mundo como muy masculino... ...este mundo empresarial... ...las mujeres estaban... ...en fases de la producción... ...pero no nunca al frente de una empresa... ...podían ser pulidoras... ...o podían ser engastadoras... ...pero a nivel empresarial... ...no estaban nunca... ...ellas al frente de una empresa de joyería... ...decidí a ello, monté una candidatura... ...y la presenté... ...en aquel momento era la primera mujer... ...que estaba al frente... ...de una asociación de joyeros en España... ...pues soy una persona de carácter... ...soy decidida... ...era la primera mujer y además... ...de una asociación... ...muy fuerte por el número de empresarios que... ...que contiene... ...pero tienes que trabajar... ...y intentar... ...que salga lo mejor posible... ...para ello tienes que dar lo mejor de ti". ¡Gracias!